La música, tapetes, la voz y el gran talento de Lenin Luis Canchari, conocido artísticamente como el Hijo de la Luna, cautivó a los asistentes durante la presentación de cuentos en tapetes como parte del Programa Nacional de Lectura, impulsado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Originario de Lima, Perú, explicó la técnica que utiliza para narrar fantásticas historias. Un tapete es una alfombra pequeña hecha con retazos de tela en técnica de arpillería y patchwork, con muchos bolsillos secretos donde aparecen personajes, elementos que ayudan a contar la historia al narrador, en este caso soy yo. Y entre el tapete, mi voz y la música de fondo, pues crea una atmósfera mágica para que el espectador, el público, capte y se meta en la historia. La primera historia narrada fue La Bruja Achiqué, cuento tradicional del Perú. Lenin confesó que desde muy pequeño sintió pasión por la costura y el teatro. Es por ello que decidió confeccionar sus propias historias en tapetes y así seguir fomentando cultura en niños, jóvenes y adultos. El talentoso peruano agradeció el respaldo de la Secretaría de Cultura a través del ITC para poder mostrar esta técnica en Tlaxcala. Pues que sigan difundiendo el arte, el arte en toda su magnitud, sea pintura, música, teatro, porque disfrutando del arte se vive mejor y comienzas a sensibilizar y a despertar esa imaginación de todo ser humano y ese sentido crítico, que es bueno en todos nosotros. Las familias tlaxcaltecas disfrutaron otras historias como No Más Amor en el Vacío y El Camino, entre otros más. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.